Saludos a todos y bienvenidos a otro tutorial de programación con Visual Basic 6.0 En este video vamos a ver como conectarnos en este caso a una base de datos SQL Server Bueno, la versión que voy a usar por motivo didáctico, porque es una versión ligera Es la versión 2000 que está bastante desfasada, claro está Pero para poder ver como trabaja Visual Basic con un gestor de base de datos como SQL Es más que suficiente Así es que primero voy a proceder a instalar esta versión Esperamos a que cargue Clique en siguiente, solamente quiero equipo local Siguiente, creo una nueva instancia Le decimos que sí y aquí viene el serial Una vez ingresado a los 25 dígitos le damos clic en siguiente Herramientas clientes servidor, siguiente, predeterminada Usar cuenta de sistema local por motivos didácticos Aquí solamente le colocaré modificación de Windows Siguiente Y esperamos a que termine la instalación Finalmente terminada la instalación Clic en finalizar Y ya debemos tener instalado nuestro gestor de base de datos Inicio todos los programas Ahí está Administrador cooperativo Esperamos a que cargue No se pudo establecer ninguna conexión Acceso negado al mismo Ahora vamos a ver El servicio no está iniciado Así es que debemos inicializar Iniciar Ahora sí Ahí está Vamos a crear una base de datos Si llame por ejemplo prueba Por ejemplo le pondremos Aquí código Tipo entero Y nombres Sabarchar Al código que sea la clave principal Y vamos a agrandar Y vamos a guardar nuestra tabla Ahora vamos a crear nuestra aplicación en Visual Basic Elegimos XStandard Ahí está Vamos a agregar nuestros componentes Vamos a ver Microsoft Adobe Data Control Aquí está Aplicar Ahora debemos buscar Por ejemplo Microsoft Grichal Flex Grichal Ahí lo tenemos Esos serán los dos controles Que usaremos en el presente video Agregamos el control AODC Clic derecho Propiedades Y vamos a generar nuestra cadena de conexión Generar Elegiremos Microsoft OLED DB Provider Para SQL Server En este caso Para la versión 2000 En el caso Para versiones posteriores Ustedes deben elegir El controlador El proveedor Según La versión Que ustedes van a usar Siguiente Aquí tenemos que poner el nombre En nuestro servidor Como es local Solamente podemos colocar un punto O simplemente el nombre del servidor El nombre del APC En la cual está alojada Pero si estuviera En otra computadora La cual estaría conectada a red Aquí colocaríamos La IP Del servidor Elegiremos Usar la seguridad Enterada De Windows EET Porque le hemos Configurado el SQL Server De esta manera Al momento de instalar Y aquí seleccionaremos Nuestra base de datos Prueba Probar conexión Éxitosa Aceptamos Ahora Origen de registros Un nodo Desconocida No se sabe si es que es texto Tabla o procedimiento almacenado Texto Para ver Para poder ingresar Una consulta SQL Para ver los resultados Agregamos Un MCH Flexclick Y en su propiedad DataSource Elegimos AODC Ejecutamos Ahí está Como ven Me aparecen los registros Que yo había Ingresado Con anterioridad Cerramos Que pasaría Por ejemplo Si En mi origen de registros Yo coloco La cláusula Word Código es igual a 1 Aplicamos Ejecutamos la aplicación Solamente me aparece 1 El que cumple La condición Solamente me aparece Por ahora Vamos a dejarlo De esta manera Elegimos Tabla Y que tabla Alumnos Aplicar Y aceptar Ahí está Ejecuto Y ahí lo tenemos Todos Nuestros registros Así de simple Así de sencillo Es conectarse Con un gestor De base de datos Como SQL Server Y poder listar Nuestros registros Que ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!